Hola mis buenas a todos aquí Mendes JR11 en un nuevo vídeo voy a traeros 12 suministros avanzados en Callos Duties y a la cuenta de un amigo mío que es nada más que nada menos que Britiño Diez y bueno vamos a empezar a abrir los suministros y nos toca la single stack buena buena y el exo de llamaradas que guapo el exo este bastante guapo mira la KF5 vamos a abrir otro suministro bueno bueno este no nos toca parecer nada bueno aunque el camuflaje de esa SNSA Money está bastante guapa pero bueno tiene bastante precisión este no tenemos tanta suerte bueno a ver a ese me uno sweeper bueno vamos a abrir otro esta siempre me toca tío yo lo sé que tengo con este arma que siempre me toca la KMS Bueno, seguimos abriendo, no nos ha tocado, parece que es mucho, nada más que saca F5 sin que le stack Voy a darme una vuelta así, si la reacción puede ser guapa Lo ha ido élito por ahí, y es el exo justiciero Acá F5, logomotif, es verdad Bueno señores, los últimos dos, para terminar este, estoy abriendo su ministro chavales Un poco más Último ministro Casco premio gordo, bueno pues chicos, estos son todos los que nos ha tocado La mejor de todas las singles stack, una camisa de realeza, que soy amarada Y bueno, hasta que está aquí este vídeo, este pequeño vídeo de Call of Duty Abriendo su ministro, era un pequeño vídeo, nada más que para que, a ver si teníamos un poco de suerte Y poder subirlo, pero bueno, chicos nos esperemos, intentaré subir otro vídeo Jugando partidas y abriendo más su ministro Y bueno, gracias por los likes y los subs, hasta nunca Adiós Adiós Adiós